Disculpa, sé que estoy velando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el noveno Pero hay algo potente que decirte yo Que estoy muriendo, muriendo por verte Que estoy muy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis manos de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde es un laberinto Las noches me saben al puro dolor La cocina, de fondo de mis fantasías Mis manos de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde es un laberinto Y las noches me saben al puro dolor Cassie and Angelo, ladies and gentlemen Couple number two ¡Gracias!